Hola amigos, estamos aquí en un nuevo video y hoy me encuentro con un youtuber y mi amigo chileno que sube tecnología en su canal y como a mi me gusta tecnología, nos conocimos fuimos conversando y acá está Y bueno amigos, como dice Huapictet, yo soy youtuber que se llama Guis por la Ciudad, que hace contenido tecnológico de celulares pero en la ciudad, ahora recién estamos empezando en ese tembita que creo que va a pegar bastante espero que se suscriban al canal, la verdad es que es un video bastante interesante y ameno con Huapictet que estamos haciendo porque generalmente cuando tú ves un video de youtube de un youtuber, nunca te dice cuánto gana, nunca ha pasado que te dice yo gano esto, como me pagan y tal, en este video vamos a ver cuánto yo gané con un video de 4,6 millones de visitas la verdad es que es bastante dinero y no hay que ser mentiroso, hay que decir la verdad así que lo dejamos con Huapictet porque va a haber otra información como ha dicho mi amigo, mucha gente tiene la duda de cuánto gana un youtuber hay youtubers que tienen demasiados suscriptores y demasiadas vistas, uno dice, oh es millonario todo, porque dice que gana harto pero como que nadie se enfoca en cuánto ganan los que tienen como menos visitas y menos suscriptores y aunque no me crea, aunque tengamos poquitas vistas o de repente tenemos nuestras crecidas, nuestras bajadas igual hemos ganado algo de plata y como dice mi amigo con ese video que tiene más de 4 millones de visitas 4,6 van a ver cuánto ha ganado él pero en mi caso tengo más o menos poquitas vistas pero igual vamos a contarle más y bueno amigos vamos a partir la verdad es que yo con este video de 4,6 millones de visitas que ya les digo que ese video está demonetizado por youtube ya no gano nada incluso lo eliminé pero tuve un registro de la captura de pantalla porque la idea era hacerlo para mi canal pero dije, oye ya que estoy con youtube chileno porque no lo hacemos para su canal y así ve la gente de Chile cuánto gana un youtuber es una gran cifra es casi 900 mil pesos y cuánto me pagó la partner que es TGN me pagó aproximadamente 1.100 dólares por ese video la verdad es que no está nada mal un video que tiene mucha repercusión que se hizo muy popular con más de 57 mil likes 7 mil dislikes un video que tiene muy buenos comentarios así que eso es lo que gané con ese video y ahora como ya lo estás viendo en la grabación de pantalla se puede ver reflejado lo que gané bueno en mi caso nunca he llegado a una cifra más de un millón de visitas en un video pero con lo poco que he tenido de visita igual he ganado mi ingreso para estar recién empezando en youtube y para mi edad que tengo entre todos los videos que he hecho he ganado 200 mil pesos chilenos cuando empecé sin monetizar nada haciendo mis videos pero me fui metiendo como para decir cuánto ganan los youtubers y me tenía esa duda así que me metí a youtube y empecé a buscar cómo hacerla hasta que tengo mi partner que es Google Adsense así que algo que queremos recalcar también es que nos hemos forzado bastante en youtube uno puede ver la calidad de Hobbit Tech que a pesar de que graba con un S7 Edge que muchos canales ya llegaran con estas cámaras profesionales como yo todos partimos de abajo todos partimos de a poquito y Hobbit Tech está haciendo un excelente trabajo con su canal de verdad yo creo que va a llegar bien lejos y por eso quise ayudarlo con el canal incluso yo como me dedico a este tema de celular me gustaría prestarle celular para que traiga más tecnología porque es lo que más le gusta y se ve reflejado es lo que subió con el Note 9 que tuvo mucho éxito así que Hobbit Tech eso ha sido el video de hoy día y ahora lo va a despedir pero antes quiero decirles que él gana mensualmente ¿o no? más o menos mensualmente o sea bueno la mayoría de la persona piensa que uno gana mensualmente pero no es así si es que tuviese montones millones de visitas al mes a los días de semana ahí sí podríamos estar diciendo de una un pago mensual pero no en mi caso tengo poquitas vistas y de repente he ido creciendo por abajo pero bueno no ha sido la ocasión que me paguen mensualmente pero sí cada cuatro cinco meses cuando empecé en YouTube me demoré casi un año y medio en juntar la cifra porque yo la cifra que tengo que llegar acá en Chile son 60 mil pesos que son aproximadamente unos 100 dólares más o menos que tengo que llegar para que me depositen la plata entonces con eso me demoré un año y medio en juntar eso y estaba bien contento cuando tuve mi primer pago porque era algo sorprendente para mí juntar plata haciendo video porque igual hacer video bueno uno se procesa el video se cansa igual en editar pero cuando uno lo sube el video queda ahí haciéndose solo su plata o sea no es que me entienden pero es como un buen trabajo para los youtubers que son más famosos y eso sí que gana mensual una buena plata pero bueno en mi caso tengo que llegar ya a los 60 mil pesos y este último tiempo he estado creciendo alto en mi canal entonces igual en algún momento puedo llegar a tener mensualmente 60 mil pesos pero no me estoy contando ahí de a poco a poco y mis pagos han sido de 66 mil pesos y el segundo que ha sido el último de 77 mil pesos contando y en realidad entre todo eso tengo 200 mil pesos la verdad es que queríamos recalcar también que yo estoy seguro que este video va a tener muchas visitas uno nunca lo hace por dinero yo al igual que jugo a BigTag partimos muy humilde yo partí con un Samsung Galaxy 3 grabando video grabando la pantalla de mi teléfono después partí por otro gracias a un familiar que me regaló ese dispositivo y yo personalmente nunca he sido bueno en el colegio entonces para mí comprarme un celular era imposible a no ser que yo juntara el dinero y todo ahora ya que gracias a Dios puedo comprarme mis cosas lamentablemente estamos en una época de cadencia de YouTube pero esperamos recuperarnos y otra cosa que me recuerda cuando tú estabas diciendo porque yo cuando estaba empezando mi primer pago fue de 5 dólares y yo con 5 dólares con 5 dólares me compré mi primer figurita de Android Fabictet va por un buen camino y la verdad es que me emociona un poco porque quise hacer un video con él me recuerda como era yo cuando chico me recuerda cuando yo yo tengo 17 años y él tiene 14 y me recuerda mucho a como era yo así en su cierta para hacer los videos él llora más tímido en las cámaras él tiene más personalidad da igual y como ven yo hablo más despacio pero bueno buen trabajo Fabictet Fabictet dije Fabictet así que ya espero que haya resolvido sus dudas me siento muy emocionado acá por estar con mi amigo acá porque yo como me gusta la tecnología y él también y que bueno que lo tenga acá en Chile porque todos se han acostumbrado a ver españoles mexicanos y de otros países pero chilenos pocos 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 chilenos y que suba tecnología porque hay personas que les gusta el acento chileno entonces como que llama la atención el video ver un video tecnológico que les gusta y chileno bueno yo vi su primer video y ahora lo tengo al lado mío así que ya me siento muy emocionada muchas gracias por colaborar conmigo así que eso muchas gracias por venir a este video hasta aquí y nos vemos en el próximo adiós